hola qué tal mi gente de este canal la playa tv espero que todos se encuentren muy bien les traemos una información de última hora yo creo que ya todos saben que cayó un meteorito bueno esto es lo que se dice que cayó un meteorito en barranquilla muchas personas no se explican cómo apareció esta enorme roca y ya que se levantaron en la madrugada y se encontraron con esta enorme enorme peñón así como todo el mundo le dice pero lo más curioso de todo esto es que una señora y dijo cómo fue todo lo del meteorito empezó a hablar empezó le hicieron una entrevista donde ya dijo que cómo cayó ese meteorito y que ya se subió arriba de esa roca vamos a escuchar un poco de lo que dice esta señora en una entrevista que le hicieron en ese preciso momento que estaba la algarabía de ese meteorito disculpe porque se animó a subir a la piedra papi porque a pesar de que yo lidero yo estoy liderando porque yo vi a jesús cuando se estrellaron los camiones y los aviones chapeconense lo vi ahí una sala linda hermoso me dijo lidera logra la paz y trabaja a nivel internacional espiritualmente yo estoy poniendo a los talibanes a caminar por eso esto viene de por allá uno nunca sabe ya entonces él me dijo que va a venir riqueza a este barrio a este pueblo por mí para mi gente y va a venir la riqueza entonces no podemos dejar que esta piedra no podemos dejar que esta piedra la quiten así dice esta señora en medio de eso furia de este gran peñón déjenme saber lo que piensan ustedes si creen que esto lo pusieron ahí o si ustedes creen que de verdad fue un meteorito que cayó en barranquilla ya que están diciendo que la policía se acercó al lugar de los hechos y que la policía dijo que esto se trata de una campaña publicitaria y que no se alarmen que simplemente es una campaña publicitaria pero yo quiero saber las opiniones de todos ustedes pueden comentar aquí debajo en la caja de comentarios